¿Qué tal amigos? Somos Hobby Autos Clásicos y vamos a entrevistar al orgulloso profetario de esta bella joya. ¿Su nombre? Hola, ¿qué tal? Ricardo Barrera, para servirte de Xochitlpec, Morelos. Perfecto, ¿qué año es el auto? 1973. Pues lo agarramos un poquito descuidado, le faltaba amor, le faltaba cariño. ¿Cuánto tiempo lleva a este nivel? Lo hicimos un poquito rápido, el nivel de restauración nos llevamos como dos añitos y medio aproximadamente. ¿No es mucho relativamente? No, porque sí trabajamos a marchas forzadas en él. ¿Y por qué este modelo? Mira, fue algo, fue como un capricho, porque un carro de estos lo vi yo en carretera, corriendo y... Bueno, yo quería comprar un carro para mis hijas, pero algo que no me doliera que me lo robaran porque se iba a quedar en la calle. Entonces en la carretera vi corriendo un carrito de estos y dije, ah caray, ese carrito se me hace chusco, se me hace bonito. Y paré al del carro, pasando la curva, le dije que me lo vendiera y no quiso. Entonces sí, le comenté a mi esposa, ¿sabes qué? No quiero otro carro más que ese. Y de ahí empecé a buscar uno, empezó la búsqueda con uno. Encontré este y bueno, pues lo adquirí, ¿no? Me dejó tirado como los cinco minutos que lo compré, pero bueno, empezó la travesía. Y ya de ahí, directito al mecánico. ¿Sabes qué? No me lo lleves hasta que no pueda darme una vuelta en él a gusto. Y ahí empezó la travesía de empezarlo a hacer. Ya, las cosas bien hechas, te metes al internet, ves lo que traen. Conseguí refacciones. Conseguí refacciones en los grupos. El mecánico, que lo hiciera bien. Y ya poco a poco, que quedó mecánicamente, pues ya me podía divertir. Este carro, su manejo es muy divertido, es muy... Vas manejando realmente. O sea, eso es lo que tienen estos carros. Que vas manejando. Traigo su estéreo, a veces no lo prendes porque vas atento a los ruidos que le puedan surgir. Ese es el manejo. Y en un carro nuevo, pues te subes y te lleva y te trae. No le escuchas ruidos, no hay nada. No, este vas con esa sensación de a ver que si le oye algo raro, te frenas, lo revisas. El movimiento del volante que ahí va jugueteando. Lo hace muy divertido y muy placentero. Aparte de que son muy cómodos. Y ya se empezó a restaurar. Asientos, tapas. Lo primero es el motor. Ya después nos vamos con lo eléctrico. Ya después la estética. Y ya después, pues por hacer desde el destino, pues me invitaron a dictaminarlo, a hacerle el dictamen. Un amigo que iba de aquí, de Ciudad de México, allá a mi taller, tengo un taller de mofles. Y ya me decía, ¿sabes qué? Dictamínalo. Pues eso, ¿qué? ¿Cómo se hace? Llévalo al Politécnico. ¿Qué porcentaje tiene? Ya tiene el 90%. 90. Felicidades, hermano. Sí, gracias. Y fue por eso que lo llevé, por él. Yo dije, ¿cuándo? No, nunca lo había hecho. Y como iba un amigo mío a visitarme con un carrito igual, él me decía, es más fácil que pase el tuyo que el de él. Y yo el de mi amigo lo veía más bonito. Entonces dije, ¿por qué no? Pues hay que intentarlo. Y la primera vez que vine me rechazaron. Por detalles de pintura y el cielo colgado. Entonces le tuve que, ¿otra vez me lo pintaron? Sí, me lo pintaron como tres veces esa vez. Hasta que quedó. Y le río del cielo. ¿Y por qué este color? Porque llama mucho la atención este color. Me gusta que tiene mucha vida. Exacto. Transmite. Exacto, exacto. Transmite algo de mi personalidad. No quería algo apagado. No, no. Algo que transmita eso. ¿Motor? Motor 1300. Original. Original. Original, te invito a que lo vayas a ver. 90% de originalidad del auto. Pues fíjate que lo más bonito es que cuando vas en carretera, pues te dicen que les gusta, que está muy bonito. Es cuando realmente se reconoce el trabajo, ¿no? Y no nada más de uno, sino de toda la gente que está atrás de este trabajo. Desde mi mecánico, el pintor, el ojalatero, somos un grupo, no nada más es mío, ¿no? Entonces yo les digo, cuando están ese tipo de logros, es parte de ustedes también, no nada más es mío, ¿no? Y esa satisfacción que te reconoce en el trabajo, que sabes que está bien hecho, yo creo que también una de las satisfacciones grandes fue cuando pasé el dictamen. Porque todos decían, ay, es que es bien difícil. Pero cuando te dan la calcomanía, dices... Por la derecha, como decimos, ¿no? Por la derecha, ¿no? Por la derecha, así deben de ser. Y ya sí te quedas como que ya puedes decir que es un proyecto terminado. Es tu juguete, pero ya de grande, ¿no? Sí, fíjate que sí, regresas a eso, le digo a mis amigos, cuando van, les invito a dénse una vuelta, van a divertirse como, sí, como un juguete. La verdad que sí. Y andas muy divertido. Le cambió el tablero porque estaba agrietado, la consolita, el tablero es nuevo, las tapas, el cielo se cambió, los asientos también se tapizaron. Todo, todo se fue haciendo como salió de agencia para que quedara totalmente bien, bien hecho. Se ve que disfrutas mucho tu auto. ¿Alguna recomendación para quien quiera empezar un proyecto? ¿Es complicado en esta época o es difícil? ¿Qué consejo le darías a alguien que le guste pero que quiera aventar un proyecto? Pues nada más que no se desesperen. ¿Vale la pena? Ah, claro, que vale la pena. ¿La inversión? Bastante, vale la pena. ¿Es algo de... ¿La satisfacción? Es cuando terminas y ya le puedes dar una vuelta y te digo, tienes el reconocimiento de la gente en las calles, en las carreteras. Eso es lo mejor. O sea que ahorita lo traes desde Morelos. Sí, sin problemas. ¿No te dio problemas? Sin problemas, sin problemas. ¿Cuánto lo hiciste? ¿Hora y media? Como hora y media, más o menos, sí. ¿Un pasito? Un pasito más o menos. Sí, no me vine recio, no despacio, me vine bien. Sí, porque estos ya son para disfrutarlo, ya no son para correr. Sí, ya anda, ya anda. Sí, sí, le tengo la confianza de sacarlo lejos, eh. Sí, ya, sin problemas, sin problemas. Sí, sí, eso sí, ya le tengo la confianza. Perfecto. Ya es la segunda vez que vengo a un evento aquí en Ciudad de México y sin problemas, viene y va. Me gusta. Me gusta. Como dices tú, al pasito. A lo mejor no te lleva recio o a lo mejor sientes que el trailer ya te va empujando atrás, pero al pasito. Bueno, y sin problemas va y viene. ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir del auto? Pues... ¿Qué es lo que más te gusta del auto? Cintura mecánica, interiores, ¿con qué te quedarías? ¿Con qué mejor parte? Con la sensación cuando vas al volante. Esa sensación, manejarlo. Eso, eso. Que tienes buena visión también porque tiene bastante cristal, ¿no? Tiene bastante cristal, pero la sensación cuando lo vas manejando, no sé cómo explicar ese sentimiento que te da cuando se va moviendo el volante, el jugueteo. Vas divertido. Vas divertido, no vas aburrido. En estos carros te diviertes. Obviamente, lo tienes que cuidar. Ya corren a una velocidad menos que los carros nuevos. No te debe de ganar el acelerador nada más para que se conserve en buenas condiciones. Es lo único. Y el que empiece a restaurar un carro, pues nada más que no se deprima, que le eche ganas. Paciencia. Sí, sí. Dice un amigo, más dinero, más paciencia, más tiempo. Ese es el secreto de la restauración. Pero ya cuando lo terminas, que es tu caso, se ve que lo que le invertiste valió la pena porque lo estás disfrutando. Claro que sí. Y sobre todo que también la familia la subo. Ahorita vengo con mi familia, por ahí anda. Y que disfruten eso. Me gusta que les guste. Que les guste, que les vaya agarrando ese sentimiento que uno le tiene a las cosas. Porque yo a este carro le he hecho muchas cosas también yo personales. ¿Te has metido mano? Ah, sí, le meto mano, le he quitado. Yo le quito los tableros, los cambios, las tapas, elevadores. Yo le meto mano también a lo que podemos hacer, lo hacemos. Sirve como hobby. Y te encariña más. Y eso, eso es lo que hace que tu carro lleve parte de ti, yo creo. Ok. Ya, como lo traes, no el valor sentimental, en cuánto puede llegar a valer tu auto. Si alguien te lo quisiera comprar, que espero no tenga ganas de dar nunca, que estas joyas hay que conservarlas y para tu familia, ¿no? Claro que sí. Para las siguientes generaciones. Pero un auto de este tipo, ¿en cuánto puede llegar a costar ahorita? Así como lo traes. Así como lo traigo, yo le tanteo aproximadamente unos 200 mil pesos. 200 mil pesos. Más o menos. Para que vean que ya un carro antiguo ya no es barato. No. Y ya no cualquier persona lo trae. Lo trae, ese es otro. Como decimos muchos que yo he entrevistado a varios propietarios, los de agencia salen con el respeto que se merecen, son bonitos, pero no hay como estos. ¿Por qué? Los otros salen miles de estos son contados. Sí, sí, de hecho, si te das cuenta, por ahí yo escuché un comentario, Mustang restauran 100, Renault es uno de 10 quizás, ¿no? Y quizás, Renault es casi no lo restauran, ¿por qué no lo sé? Por los años también que no se producieron muchos salen, ¿no? Sí, sí, hay años de producción. Hay pocos, por ejemplo, yo me considero en ese sentido que tengo uno de los modelos ya iconos, no sé si hay un 72, pero el 73 son escasos. Por eso también, digo, vale la pena. Perfecto. ¿Algo con lo que quieras cerrar tu participación del video, amigo? Pues la satisfacción de estar en este primer evento aquí que me invitaron, porque son autos de alta gama, entonces estoy dentro de este evento. Hay bastante nivel. Hay bastante nivel, exacto. Y tú traes también nivel. Gracias, sí, eso me gusta, por eso quise venir aquí, para ver qué nivel la vida del Freire es, y hay un buen nivel. Y me quedo con la satisfacción de que ya estuve, no sé si vuelva a regresar a otro evento de estos, pero ya estuve en un evento del Freire. Ya te vamos a inmortalizar con el video. Claro que sí, y pues la satisfacción de estar aquí, no cualquier carro está aquí. Exactamente. Y a mí me da gusto que esté aquí. Y a nosotros también que vienes desde Morelos, ¿no? Claro. Yo llevo dos años y medio en este ambiente de los autos clásicos, y qué bueno que tuve la fortuna de encontrarte, porque como dices, ya no sabemos si nos vamos a volver a encontrar en algún otro evento, ¿no? Esperemos que sí, porque esto es pasión, y estar en los eventos conoces gente, conoces más gente, entonces ahorita estoy conociendo otro tipo de gente, otro tipo de amigos, que te aseguro que en una reunión futura, ahí van a estar, y vuelves a conocer gente, y los vuelves a saludar. Esta es una reunión de amigos, aunque no los veas muy seguido, ajá, exacto, hermandades de marca, ¿no? También, pues los saludas. Perfecto. Así es. ¿Algo más, hermano? Me encantó la entrevista, ¿eh? No, gracias a ti, este, pues nada, aquí andamos, y, pues qué te digo, aquí está el proyecto terminado y la satisfacción que tenemos. Y lo logras es en poco tiempo, ¿eh? Es que a marchas forzadas apurábamos al mecánico, apurábamos al tapicero, apurábamos al pintor, porque soy muy desesperado, yo soy muy desesperado. O exigente, vamos a llamarlo. También, también. Tengo otro proyecto ahorita que estoy haciendo. ¿Qué modelo? Igual, es un Renault 12, pero es un TS, Total Sport, mayor cilindraje, pero lo quiero hacer muy personalizado, su color va a ser diferente. Realmente, en ese ya le estoy teniendo más paciencia a lo que no tuve con este, porque con este sí era muy desesperado, era muy desesperado, y los que estuvieron en el proyecto lo saben, ¿eh? Porque sí, ahí estaba encima, ahí estaba encima. Entonces, aprendes a que si le tienes paciencia, las cosas se van haciendo bien. A veces te gana eso, y eso no te debe de ganar, porque terminas a veces haciendo las cosas dos veces. Entonces, ya aprendes, aprendes, ese fue el primer carro que estoy restaurando, y aprendí eso. Y vale la pena, la verdad. Hacerlo bien desde abajo, para que quede bien un ratote, ¿no? Exacto. Y no te delata. Perfecto, hermano. Así es. Ya está, pues me dio gusto. Un gusto, Ricardo Barrera aquí. Ahí está, amigos, viene desde Morelos a la Ciudad de México, una hora y media, y no le dio batalla. Para nada. No, para nada. Al contrario, se va a ir de aquí con muchas satisfacciones. Sin problemas. Y con varias amistades. Claro que sí, con varias amistades nuevas. Va a ser en estos eventos, ¿no? Sí, sí, a eso viene uno, a saludar gente y a conocer más gente, ¿no? Ya está, hermano, continúa con el video, te agradezco. Un gusto. Continuamos con esta bonita guayín. También llama mucho la atención. El cofre trae un releve hacia adentro, que simula una franja. Vamos a buscar el interior en color beisecito. Está de primer nivel. Parte trasera muy espaciosa. El vidrio es manual y vean su jaladera. El símbolo de Águilas Blancas, de una escuela de aquí en México, que es el Instituto Politécnico Nacional. Renault 12 placas de auto antiguo, del estado de Querétaro. Excelentes vehículos, amigos. Vamos a continuar con este color azul cielo. Bueno, trae sus persianas. Vamos a tratar de tomar todos los Renault R12. Ya que el evento ya está por terminar y ya muchos se empiezan a retirar. Vestiduras en color negro, en piel. Asientos individuales, el volante con el logotipo Renault. Tablero en muy buenas condiciones. De todos los colores y sabores. Por ahí dicen, ¿qué les parece este, amigos? Con sus dos franjas en la parte baja. Miren lo que ya se va. Bonito R8. Una hermosura de auto. Este R12 pertenece al club Renault Rombo también. En color naranja, llama mucho la atención. Vamos a ver el interior de esta bella joya. En bitono, en tela. Espacioso por la parte trasera. Está ahí la moldura en la lateral rines. Con el rombo de Renault R13. Vamos a tratar de tomar todos. Para que no se nos vaya ningún R12. Son autos muy coquetos. Este color naranja llama también bastante la atención. Bonito color también. Asientos en piel. ¿Con cuál se van quedando, amigos? ¿Cuál les agrada? Vamos a cerrar el video. Con esta bella joya, miren. ¿Qué les parece el diseño del Renault R12? Cuatro puertos. Ya algunos propietarios se empiezan a retirar. Ahí va que va acabando el evento. Asientos en piel. ¿Qué les parece esa carabel convertible? Gran evento, amigos. Bonitos R12. ¿Con cuál se quedan? Espero les agrade el video. Somos Hobby. Autos clásicos. Nos encantan este tipo de autos.